Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte Que yo me hizo quererte Para hacerme su firma Fuiste toda la razón que me existí Adorarte para mí fue un niño En tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como tú y otra igual Que me hizo comprender Todo el día en todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Y sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón que me existí Adorarte para mí fue un niño En tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como tú y otra igual Que me hizo comprender Todo el día en todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí fue un niño Tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como tú y otra igual Que me hizo comprender Todo el día en todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ay, la, 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 la